La promoción Las Estrellas del Mundial de Banco Pichincha te trae fabulosos premios y ahora te presenta a Marco Antonio Solís Yo me llamo Marco Antonio Solís Arriba, arriba Antes de que te vayas, déjame mirar Una vez más ese rostro que nunca he de olvidar Me dices sinceramente que me has dejado de amar Descuida, yo bien comprendo y te sabré perdonar Cuídate tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Muchas gracias mi Ecuador querido Mis hermanitos canten conmigo Perdona si te fastidio Pero es que eres mi sentir Tal vez no tengo ni forma De lo que quiero decir Quisiera pedirte el beso que borre los del ayer Más no, te quito tu tiempo Después de si ya lo ves Y cuídate tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Pero acabó mi encanto y lo perdí Y cuídate tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Pero acabó mi encanto y lo perdí Antes de que te vayas Cuando acabó mi encanto y lo perdí Nuestro Uki de Gualaquiza Nuestro Uki de Gualaquiza Marco Antonio Solís La suerte está echada también para usted señor Tiene barra propia Como grita la gente pero bueno, vamos a hacer un poco de silencio a la gente presente aquí en el estudio porque tenemos que escuchar la opinión del maestro Alberto Plaza Muchas gracias Marco Antonio, felicitaciones a mí me parece que mejoraste mucho hoy con respecto a la gala que te envió hasta aquí más seguro, mejor contacto con la gente, te moviste bien en el escenario creo que tu voz también se pareció más a la de Marco Antonio que la gala pasada solamente un detalle que al final, bueno, igual debo decir que subsisten algunos problemitas de afinación a lo largo de la canción que aparecen cada cierto rato pero al final de la canción, las últimas dos notas, tú las das como diciendo aquí voy es como cuando uno dice, ok, respiro entonces haces así y vas a dar la nota no recuerdo cuáles dos exactamente son pero dices como si estuvieras pasando por un trance muy difícil cuando en realidad Marco Antonio Solís para hacer eso le sale como si estuviera conversando con su familia porque él canta realmente muy muy bien entonces, de notar eso, hacer que se note que tú estás haciendo un esfuerzo por afinar ahí al máximo es una fallita que te saca del personaje de Marco Antonio Solís en todo momento debes hacer, debes sentir y hacer sentir a los que te escuchamos que para ti esto es lo más fácil del mundo porque eso es lo que hace Marco Antonio Solís igual felicitaciones por esta situación muchas gracias maestro con la opinión de Alberto Plaza nos vamos a una pausa publicitaria y al volver tendremos la opinión de Caro Novoa